Una fuerte movilización por parte de los cuerpos de emergencia se presentó la tarde de este martes luego de que reportaran el incendio de un domicilio en el barrio Ojo de Agua. Personal de bomberos y de protección civil arribaron al lugar quienes empezaron a hacer maniobras para poder controlar el fuego que consumió varios muebles y terminó derrumbando el techo de una de las habitaciones. Elementos de tránsito cerraron la vialidad por más de una hora para evitar algún accidente. Según las primeras investigaciones dicho domicilio ubicado sobre la calle Simón Bolívar se encontraba solo y al parecer debido a la mala instalación de la luz originó un cortocircuito causando el incendio, donde por fortuna no hubo personas lesionadas. Finalmente personal de protección civil optó por cerrar el domicilio pues ya no podía ser habitado debido a los fuertes daños que sufrió. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.